¡Gracias! 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 ...en Dubai en los 10 meses que decían ¡Eso es el balcón! ¡El balcón del vecino! ¡El balcón del vecino! ¡El abuelo no está!! no se ha llevado a la tierra ¡Querrán, pobre abuelo! No te vayas abuela porque los vientos son de temer. Así. Un día completo menos. Entonces ahora vienen los primeros sin llegar al 2012. Desde que siempre eran los últimos. No, 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 no. Pero un día menos de vida. ¿Se fue al descenso? Se fueron al descenso. Ah, era argentino. Vamos. Así. El primer incendio de 2013. Le mandaron la carpa para atrás. Gracias.